Mastitis Entre las enfermedades que más pérdidas económicas ocasionan en la producción de la leche, está la mastitis. Es causada por diversos factores, entre ellos, el mal funcionamiento del equipo o falta de higiene en las rutinas de ordeña. La enfermedad se clasifica en clínica y subclínica. Clínica El daño es visible. La ubre se inflama y en la leche del despunte hay grumos o sangre. Subclínica En este caso, el daño no es visible. Se detecta por medio de un análisis microbiológico de la leche llamado Prueba de California. Solicita este análisis por lo menos cada seis meses. Así, conocerás el estado de salud de tus animales. El tratamiento debe ser recetado por un veterinario. Se puede aplicar en dos periodos. Durante el periodo seco, cuando la vaca no produce leche. Esto es para evitar la presencia de antibióticos en ella. Durante la lactación, cuando la vaca está alimentando a un becerro y produce mucha leche. Es aplicado solo para la mastitis clínica, con una efectividad del 40 al 70%. Si alguna de tus vacas está recibiendo tratamiento con antibióticos, no vendas ni consumas su leche, ya que podría tener residuos del medicamento que soportan la pasteurización y ultrapasteurización. Brucelosis, tuberculosis y EEB Además de la mastitis, hay otras enfermedades que atacan a las vacas y pueden ocasionar su muerte. Entre las más comunes están... La brucelosis es un virus que puede ser transmitido al humano por el consumo de leche contaminada o el contacto con animales infectados. En las hembras, ocasiona problemas de fertilidad, abortos, nacimientos prematuros o retención de placenta. En los machos, causa infertilidad. Suele manifestarse como una inflamación en los testículos. Para prevenirla, solicita a un veterinario que examine a tu ganado de manera periódica y vacúnalo contra esta enfermedad. Si alguna de tus vacas ya tiene brucelosis, sépárala y ubícala en un lugar aislado mientras dure el tratamiento médico para evitar que otras se infecten. La tuberculosis ocasiona que la producción de leche disminuya. Entre las vacas, se transmite por contacto directo. Puede ser contagiada al humano por medio de la leche. Los síntomas varían y pueden tardar meses o años en aparecer. Se manifiestan como Pérdida de apetito y de peso Fiebre Tos Diarrea Para prevenirla, solicita exámenes médicos para tus animales y vacúnalos contra esta enfermedad. Debido a que es incurable, si alguna de tus vacas se infecta, tendrás que sacrificarla. La encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad caracterizada por atacar al sistema nervioso central. También se le conoce como enfermedad de las vacas locas. Se transmite al humano por consumir harinas elaboradas con carne, huesos o tejidos de animales infectados. Los síntomas se presentan en las vacas que tienen más de 30 meses de edad. Estos son Cuando compres vacas, solicita una constancia médica de cada una. Así sabrás que están saludables y evitarás gastos por tratamientos o el sacrificio de alguna de ellas. Sanidad del ganado La producción de leche y su higiene dependen de la salud de tus animales. Por eso, en esta clase, verás cómo puedes evitar que se enfermen. Para cuidar la salud de tus animales, consulta a un veterinario, quien puede llevar a cabo lo siguiente. Vacunará a tus vacas para evitar que se enfermen, de acuerdo con el clima y la cantidad de las vacas que haya en tu hato. Las examinará y recetará algún antibiótico u otro medicamento en caso de que estén enfermas. Les administrará desparasitantes si los necesitan, ya que estos microorganismos ocasionan diarrea e incluso la muerte. Te sugerirá las hormonas que debes ofrecerles para que su desarrollo sea adecuado. Considera lo siguiente si ya acudiste al veterinario y te dijo qué medicamento, hormona o desparasitante debes utilizar. Aplica únicamente los productos que él te haya indicado. Verifica en la envoltura que sean productos registrados por el gobierno. Verifica la fecha de caducidad y que el envase no esté dañado. Si lo estuviera, devuélvelo o deséchalo. Lee las instrucciones de uso antes de administrarlos. Almacena las vacunas o antibióticos en un lugar limpio y refrigerado. Sepáralos de manera que puedas identificarlos. Cuando uses estimulantes hormonales o medicamentos, sigue las indicaciones del veterinario y del fabricante. Así, evitarás que la leche se contamine con residuos dañinos para el ser humano. Reporte de la granja En una explotación lechera, es importante tener un control de todo lo que sucede en ella, por lo que siempre debes tener un reporte de todas las actividades que realices. Para hacer este registro, necesitas un equipo de cómputo para almacenar y poder visualizar de forma precisa la información. En caso de no contar con esta herramienta, puedes hacer uso de un bolígrafo y un cuaderno. La información que debes registrar en la granja es la siguiente. Día en que ingresó al corral de posparto. Día de celo y día en que fue inseminada la vaca. Corral en el que está cada vaca. Número de litro de ordeña por vaca. Vacas enfermas, salud física y sus tratamientos clínicos. Cuando tengas registrada toda esta información, es importante que tengas un seguimiento, para llevar a cabo en forma y tiempo los procedimientos necesarios para cada animal. También realiza un reporte de los faltantes de la granja, para que sean reemplazados a tiempo. Además, reporta algún desperfecto de la granja, como corrales rotos, pisos quebrados, techos sueltos, entre otros. Manejo de estiércol. Los desechos de las vacas pueden ser valiosos si sabes cómo manejarlos. Además, puedes contribuir a reducir la contaminación ambiental. Un estercolero es un lugar donde se guardan los desechos de las vacas. Te servirá para almacenarlos hasta que los reutilices. Tiene las siguientes características. Un piso firme e impermeable, con una pendiente de 5 grados a lo largo y ancho. Una canaleta a lo largo, para favorecer el drenaje. Un techo alto, para proteger el estiércol de la lluvia, el sol y permitir que se haga maniobras con maquinaria. También debe ser amplio, para trabajos de carga y descarga. El estiércol se debe apilar en capas de 2 o 3 metros. Su temperatura debe estar entre los 50 o 60 centígrados, la cual se controla agregando agua y ventilándolo. El estiércol se usa principalmente como fertilizante o abono para plantas. Puedes sacarle provecho y venderlo con ese fin. Para ello, sácalo del estercolero y llévalo a un lugar ventilado, alejado de la granja. Excava una fosa de 3 metros de largo por 1.5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad. Pon ramas de árboles en el fondo, para que la entrada de aire y microorganismos sea mejor. Coloca un tubo o palos de manera vertical, en el centro del área excavada. Añade una capa de 30 centímetros de hojas, paja o pasto cortado. Encima, coloca una capa de estiércol de 10 centímetros. Pon una capa delgada de tierra negra sobre él. Humedece la pila con agua. Repite el procedimiento hasta llenar la fosa. Cuando esté llena, retira los tubos o los palos. Termina la pila con una capa de tierra y cúbrela con una lona o plástico, para evitar que se moje con la lluvia o se seque con el sol. Cuando pasen dos semanas, revuelve la composta con una pala, hasta que quede bien mezclada. Esto evitará la presencia de malos olores. El abono estará listo en 3 o 4 meses, cuando ya no huela a estiércol y tenga la consistencia de la tierra. También puedes hacerlo en pilas y dejarlo secar, revolviéndolo con tierra y humedeciéndolo diario hasta que tome consistencia. Es un contenedor hermético donde se deposita el agua con estiércol, y mediante la fermentación anaerobia se produce gas, el cual puedes utilizar en la granja para ahorrar electricidad. La instalación y mantenimiento debes consultarla con un experto en biodigestadores, para evitar accidentes o pérdida de equipo por el mal funcionamiento. La instalación y mantenimiento debes consultarla con un experto en biodigestadores,